El profe Ortega y Nahuel Guzmán terminaron muy molestos en el partido del clásico regimontano amistoso en Texas debido a los pocos minutos que se agregaron. Es perfectamente entendible porque yo no entendí, yo creo que nadie entendió por qué habían añadido solamente dos minutos. Al final la explicación que se nos da es muy breve y vaga. Simplemente se menciona que el promotor de este partido decidió que solamente se agregaran dos minutos. No sé si tuvo que ver con que el clásico o en el partido de México contra Valencia iba a ser después o algún otro tema que hayan tenido por ahí de peleas, yo que sé. El clásico terminó calientito, calientito y vamos a escuchar un poquito las declaraciones que hicieron tanto Nahuel como el profe Ortega. Ustedes decidirán al final qué opinan. Me sorprendió la verdad, no vivimos dos minutos que da la decisión. Me pregunto al árbitro por qué, porque creo que se paró mucho, el segundo tiempo fue muy cortado. Mucha cuenta me explica que los promotores le dieron que juguemos dos minutos nada más. Así que eso es lo que está jugando de precio, todo más rápido. Creo que es un buen partido para que los chicos que no vengan a jugar los humanos de todo el año. Vamos a defender esta camiseta como siempre. A jugar los clásicos con el corazón, a dejar la piel. Vamos a un partido realmente difícil. Y creo que va a ser un lindo esfuerzo también. ¡Sin vergüenza! ¡Dos minutos, ¿verdad? ¡Sin vergüenza! Déjenme en comentarios qué opinan al respecto y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! Gracias.